Buenos Días Gracias por ver el video Para el cual vamos a platicar acerca de la parálisis cerebral Algo que obviamente al mencionarlo da bastante temor Y obviamente al conocer cuáles son las consecuencias que esto puede llegar a causar Pero hay que conocer cuáles son los parámetros Y sobre todo cuáles son las terapias que se pueden emplear y realizar Para darle una mejor calidad de vida al paciente Mi estimada Carlita, buenos días y bienvenida Muchas gracias por estar aquí nuevamente con ustedes Vamos a hablar hoy de PC Conocidas sus siglas que significan parálisis cerebral Antes se conocía como PCI, parálisis cerebral infantil Pero la lesión o cuando ocurre este evento es en la infancia Por eso era que se designaba PCI Pero muchos de estos niños llegan a crecer Son adultos y ya no los podemos ir clasificando como PCI Porque ya son adultos ¿Qué es la parálisis cerebral? En primer lugar es un trastorno Que involucra el área del sistema nervioso central del cerebro Principalmente es una lesión a nivel cerebral Incluso la palabra lo dice parálisis cerebral Entonces, ¿qué sucede? Va a afectar las partes motoras, el movimiento y el equilibrio Claro, dependiendo de la clasificación Podemos encontrar leve, moderada y severa Cuando son leves es meramente la parte motriz Pero ya de moderada y severa puede verse comprometido La parte cognitiva, la inteligencia, el desarrollo intelectual ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las causas? Las vamos a dividir en tres momentos de la vida del niño Primero, prenatal O sea, antes de nacer, mientras se está formando Si la mamá llega a sufrir alguna infección Que comprometa su sistema inmunológico Entonces, pues, y el niño todavía está en formación Si puede llegar a afectar el desarrollo del cerebro De los primeros tres meses son los más críticos Los primeros tres meses de vida es la formación De la parte vital del embrión Los otros tres meses se desarrollan los órganos Y a los últimos tres meses es ahí donde todavía un niño puede sobrevivir Si es siete mesinos, por ejemplo Ya está formado Pero sí es importante, pues, todos los cuidados prenatales Para evitar alteraciones en el sistema nervioso Porque son varias Al momento del parto O sea, al momento del parto que se llama Se clasifica como perinatal El niño presenta hipoxia Presenta bajo oxígeno en el cerebro Ya sea por un parto difícil También se mira Pese en aquellos niños de bajo peso O también que los padres han consumido sustancias Afecta el desarrollo del cerebro Y ya después del nacimiento postnatal Por ejemplo, por eventos traumáticos O también por infecciones Por ejemplo, meningitis Si llega a padecer el niño meningitis Dentro de sus primeros días O incluso meses de haber nacido Puede afectar su desarrollo Ok, ya no todo Perin, ajá Obviamente en formación Sí Circunstancias al nacer Un mes Y hay otro todavía que puede llegar a afectar Y esto va a tener un cerebro Y bueno, las clasificamos entre Prenatal, perinatal, postnatal Por infecciones, por traumatismo Y también por malformaciones Ok Ahora, quiero una consulta Muchas veces cuando un padre de familia Cuando se da cuenta que Porque vos mencionaba algo muy interesante Esto antes se conocía como parálisis cerebral infantil Así es Porque se consideraba De que esto era ya al nacer el niño O como las condiciones que mencionaban Adulto es otro tipo de situaciones Sí Que puede llegar a causar esto Pero hay un diagnóstico Que le permite a la mamá y al papá El darse cuenta Que su hijo o hija Va a nacer con esta condición Que va a nacer Va a nacer Es que el detalle Es que la PC en principio Afecta a la parte motriz Entonces cuando un recién nacido Pues todavía no batea No camina No habla Entonces Es difícil como realmente Poder evaluar La parte motriz La motricidad gruesa Pero en cambio Tenemos otro ítem Que si no ayudan a saber El desarrollo del niño Del recién nacido En adelante Que son los reflejos Los reflejos primitivos Los reflejos que el niño Sí o sí tiene que hacer Por ejemplo Un niño Y es algo que se ha viralizado Que tal vez En una cesárea El niño Agarra el dedito Del cirujano Del médico Obtetra Que está Realizando la cirugía Eso no es que el niño Tenga la capacidad De reconocer Ah es el doctor Me está ayudando O ah es mi papi Mi mami Lo toco Cuando están tiernitos No Eso es un reflejo De prensión Todos los niños Lo hacen Si es algo Que es lo correcto Que pasa Si un niño No es capaz de hacerlo Entonces Ahí si hay que pensar En un daño neurológico Tenemos el signo De Babinski Que es una plantita Del pie Uno con el dedito Frota la planta Del pie Y lo que debería hacer El niño Por reacción Es abrir sus deditos Como un abanico Si no hace eso Es que hay una lesión Neurológica Entonces Si hay su forma De ir identificando Por digamos De los cero A los dos meses El reflejo de amor Que es que el niño Lo tenés Y podés Como Lo tenés de espalda Y como que Un poco las manos Como que él se fuera a caer Lo normal Y es algo que incluso Todavía nosotros Hacemos Exacto Es como agarrarse Es abrirse Exacto Entonces Eso si te va ayudando A poder evaluar El desarrollo Dentro de las terapias Que nosotros tenemos En fisioterapia pediática Porque esto ya sería Como dentro de la fisioterapia Miramos las generalidades De cada área Pero igual Cada profesional Se va especializando En determinado tema Hay que dominar O una de las terapias Como que sí o sí Se va a aplicar Es la terapia de Bobat Que consiste Primero En inhibir Aquellos patrones Anormales Que presenta El niño Muy descartado De esos patrones Anormales Que pueden ser Espasticidad Que se encuentre Su tono muscular alterado Están súper rígidos De hecho Hay un patrón Que cuando el niño Uno lo sostiene Por debajo de la axila Lo normal En un niño sano Es que empiece Como a patalear Como que está dando pasito Al que todavía no camine Pero eso es lo esperado En cambio Un niño con espasticidad ¿Qué es lo que va a realizar? Puede sus piernas Cruzarse como en tijera Un patrón de tijera De tan espástico Que están Bien rígidos O caso contrario En vez de estar rígido Nos vamos al otro polo Súper flácido Que tendría un tono muscular Disminuido Hipotónico Entonces el músculo Está entre O muy aumentado El tono O muy disminuido Y también Estos niños Pueden llegar a vivir Por eso hemos dicho Que ya no es PCI Ya solo es PC Puede llegar a vivir Incluso si es leve Pueden llegar incluso A estudiar Y a vivir dentro De la sociedad Y la PC Va a afectar No completamente Todo el cuerpo Puede afectar Solo un miembro Puede afectar Dos miembros O sea Ambas piernas Una diplejía Una hemiplejía Así como en el adulto Que le da ACD O popularmente Le decimos derrame Puede ser solo la mitad Del cuerpo O puede ser tetraplejía O puede ser tetraplejía O sea Los cuatro miembros Que evidentemente Eso requiere un compromiso Completo De un cuidador Con la terapia El niño Y la niña De independencia El diagnóstico Y el nivel Que sea La parálisis Puede Ya lo decíamos Alcanzar obviamente Una mejor Es que si nos vamos Digamos Al otro extremo ¿Qué pasa si no le hacemos terapia? ¿Qué sucede? La misma rigidez La misma postura anormale Que dentro de la terapia Lo que queremos Es inhibir No lo vamos a desaparecer Porque hay una condición Que lo provoca Pero lo más que se pueda Inhibir Ese reflejo anormal O tal vez Un reflejo Que para un niño De seis meses Ya no lo debería estar haciendo Y para un niño Con PC Puede ser que todavía Este presente Entonces Si uno no los trabaja Se van a crear Patrones anormales Va a dañar Las articulaciones Lo cual Evidentemente Causa dolor O que el paciente No pueda hablar Escoliosis La columna Se va a aladear Derecha a izquierda O a veces Derecha a izquierda Que escoliosis En C Y en S Entonces Son niños Que mucho lloran Irritados Y a veces Como no se pueden expresar Casi que los padres Adivinan sus necesidades Pero también Puede ser dolor En el cuerpo Por la postura anormal Que el cuerpo Como no mantienen El equilibrio Que se van de lado Carlita Nos quedan tres minutos Ok En tres minutitos Hay una situación Que se puede hablar Como vos decías Hay tres niveles Ajá Mejor que los dos últimos niveles El de mayores De notación O el de mayores expresión Pues ya los padres Si lo notan De inicio Si Ajá Pero el primer nivel Pero el primer nivel Que es muy leve A partir de que mes Un padre Tiene que comenzar A tomar en cuenta Ciertos parámetros Y decir No, no está haciendo esto Pues yo me acuerdo Pues yo me acuerdo Que ahora lo están haciendo Es el hecho De que cuando nace El bebé Pues tenés que llevarlo También A la parte Que es pediatra Le van a hacer Los exámenes Para ver la parte motora Y la parte también Del desarrollo neuronal Para poder conocer Si va en su desarrollo Correcto y adecuado Por un cierto tiempo Que va Solo una vez ¿A qué edad? ¿A qué tiempo? Un padre tiene que decir No Y para comenzar A hacer terapia Puede también Bueno, eso va a depender De que si el padre Es un padre Que es la primera experiencia Como papá O si ya tiene otro hijo Que pueda De alguna manera Comparar el desarrollo ¿Verdad? Eso Lo otro Que como bien Lo mencionaste Va a depender De su evaluación pediátrica Porque uno tiene la costumbre De que solo si se enferma No A ver cómo está Su desarrollo y crecimiento Que estamos hablando De peso y talla También De alguna manera Es conocimiento Tal vez no es que Lo saquemos de un libro Como tal Está descrito Solo el que estudia Relacionado a ese tema Se da cuenta Pero un padre Puede ir viendo Por ejemplo Que uno le habla Y que no haga la sonrisa social Que no te responda De que le toques la mejilla Y una redacción Es la búsqueda Para la alimentación Y no lo realice Entonces el padre Tiene duda Y que por más pequeña Que sea Hay que acudir Y la terapia Tiene que iniciar Incluso sin un diagnóstico Porque todavía no sepamos El nombre y apellido De lo que el niño tenga Pero hay que hacer terapia Desde el día cero Que sospechemos de algo Es cierto Porque muchas veces Los padres sacan Un diagnóstico coloquial Por lo de la familia Es que vos empezaste A hablar Cuando tenías 15 meses Pero yo empecé Cuando tenías 9 Y ustedes empiezan a tener Bajo ese concepto Y criterio Esperando tanto tiempo O se preocupan Con mucho Es cierto Entonces Bajo algo tan Coloquial Que a la mayoría Para la familia Buscamos Es cierto En tanto tiempo Porque yo empecé A hablar Me dicen mamá tal edad Pero eso es un parámetro A tomar en cuenta Y bajo ese parámetro Muchas veces Espera tanto Por lo que dice la familia Y no sabe Que le pueden afectar Si Por supuesto Porque entre más temprano Se dé el estímulo Su cerebro Que es nuevo Que está en formación Todavía creando Más redes neuronales Que eso se llama Neuroplasticidad Que de hecho Va a ser un tema Próximamente A tomar en cuenta Es lo que le va a ayudar Al niño A desarrollarse Entre más Jovencito Más chiquitito A usted Es mejor Cápita ¿Cómo te pueden contactar A nuestros medios televidentes Si quieren Obviamente una guía O una terapia Y si tienen un niño O una niña Que está pasando Por esta circunstancia Sí Me pueden encontrar Como Clínica Iquigay En Bello Horizonte Y Colón El Periodista Y de igual manera Con el mismo nombre En Facebook E Instagram Como Clínica Iquigay Y atención a domicilio Excelente Tienen diferentes maneras Pueden ir a la clínica Pueden ser atendidos De manera domicilio En su hogar Y de igual manera También usted puede tener Esta asesoría Esta guía No solo en este tema En otro tema En el cual se requieran De terapia Y fisioterapia Para poder ayudar A la condición De vida De cada uno De los pacientes Gracias Muchas gracias Claro que sí Siempre un gusto Lo deje con vos Así que terminamos La revista A la mañana Este día lunes Deseamos que este tema Un inicio de semana Lo espero mañana A 8 puntos a la mañana Y buenos días Nicaragua Nos vemos Chau 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 Chau